La camiseta número 15, Uriarte, Uriarte la puede lanzar, sin embargo la tiene, Uriarte la va a patear, arriba la pelota. El equipo local viene ese disparo. Hay que tener mucho cuidado Valencia con los balones de fuera. Hay un tiro a esquina, José para, a favor de la Asociación Deportiva Ropecuari, como siempre va Fidel Inolopu. Suena el cibato, arriba esa pelota por elevación, sale el portero, se queda. Pero no le entendió la jugada al parecer. Hay un tiro libre para la Asociación Deportiva Ropecuaria, por ahí está muy adelantado Guzmán, vamos a ver. Arriba esa pelota, señoras y señores, viene, viene, puede venir primero. ¿Cómo te pierdes esa oportunidad? Se perdió José, la oportunidad Córdoba la tenía, creo que no maneja la zurda. Sigue el fútbol la pelota con el poder del portero Sánchez. Sánchez arriba, Fidel Inolopu la lanza con cabeza, la pierde. Por ahí se acerca el jugador Díaz. Sin embargo hay una falta y ahora sí, ahora sí la corrió el profesor. Hay una falta. Empezó los juegos, las patadas, José. Un poquito de juego brusco ya en estos momentos está iniciando. No sé cuál es de repente la emoción de la hinchada también. Que ya está abarrotándose el estadio Ramón Castilla, ¿no? Está abarrotado ya, lo veo solo a la parte derecha donde estamos ubicados, que falta un espacio que hay libre, ¿no? Después está totalmente abarrotado el estadio San Ramón Castilla de Chota. La pelota en el poder de Guzmán, la lanza con zurda y la pelota por encima del travesaño. La pelota saca rápido por ahí Pérez, en el poder Pérez. La tiene por ahí el jugador número 20, Zorrilla. La pierde Zorrilla. Cubas, chocó en la mano, dice que no, que siga el juego. La pierde en todo caso la torre. La pelota con Nico Demos. Nico Demos con el jugador, el suyanense Guzmán. Hay un saque de manos a favor de la Asociación Deportiva Agropecuaria. Sigue el fútbol cuando estamos jugando ya. Atención, atención, señoras y señores. Ataca el equipo helada, hay una falta. 17 minutos la pelota sigue para... Viene, 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 señores, señores, puede rematar. Arrrrrrr, la pierde. Pelota por arriba, señores, señores, entro en el corazón del área. Viene el disparo. La pelota no pasa a Perigo, chocó en el travesaño. Por ahí está la burrita Cubas. Qué bonita jugada. Se la tiene, se la tiene el nacionalizado peruano, el argentino. Sin embargo, en la mano dijo un tiro libre a favor del equipo local. Suena el silbato arriba, esa pelota arriba. Sale el portero, Guríde, vía, se vino primero. Buen gol. Gol, 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 gol. Hay una mano, dice el profesor. Vamos a ver, entonces se va Fidelio López. Vamos, señoras y señores. Se juega helada en las semifinales aquí en el estadio. Ramón Castilla, viene el disparo Arriba ese balón, arriba, arriba, arriba Viene el disparo nuevamente con El jugador, hay un penal Penal, sí, penal Penal, penal, penal Penal, sí, señores, hay una pena máxima Está marcando el profesor Carlos Durán, existió la falta Levanta la mano Sánchez Quiere ganar el ánimo, lo vemos nervioso El jugador Ramos Agacha la cabeza Da 3, 4, 5 pasos Va a meterle un zurdazo Viene la pelota arriba Gol Gol, gol, gol Se vino el empate Nicodemos la tiene el zurdo De Guarango, juega para inmedio Por ahí va César Guzmán, Guzmán la pierde Recupera este chico Pérez Pérez la lanza, va por ahí Camacho En busca de Camacho Camacho la sostiene de cabeza Juega con su compañero Camiseta número Hay falta Viene la pelota arriba La zurda Get el aire, gol Gol Del set, de che, de chota Si esa lanza ese balón arriba ¿Con quién? ten cuidado, la pelota en la mano del portero Valencia. Atáquela las señoras y señores, por ahí va Cuba. Se viene Denilso, puede disparar, Denilso, puede disparar, puede disparar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se vino el empate. En cualquier momento se va Camacho. En cualquier momento se va Camacho. Hay que recordarle que Camacho, cuidado, viene atacando Camacho arriba de la pelota. Penal. Penal. A Aldi Valencia le hemos visto tapar penales. Siempre ha sido su especialidad. Vamos, en el disparo tiró. Gol. Gol, 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 gol. Se vino el tercero de la tarde. Por ahí la tiene el jugador Prado. Prado para Nicodemos. Nicodemos la lanza para el jugador Córdoba. Córdoba la tiene. Juega rápidamente con Jerry Mesones. Mesones más atrás para su capitán. El capitán la lanza arriba. Arriba corre el jugador. Cuidado, 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 cuidado. Oh, 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 y va a ser un autogol. Y justamente la torre puede venir el empate. Arriba la pelota, la mete arriba. Con puño saca el portero. Y ahora sí, se va a camiseta número 25. La pelota con Irigoyín. La lanza. Por ahí recupera el equipo local. Se va el camiseta número 11. Cieza lo va a disparar. Cieza, Cieza con la pelota por ahí. Evoz Cardilla saca un frentazo. No pasa el peligro. Se viene aproximando el equipo local. Arriba la pelota. Ay, 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 señores. La pelota con el jugador Cieza. La va a lanzar Cieza. Arriba esa pelota. Arriba sale el portero. Se anima. Qué bonito juega este Cieza. La tiene el 11. Puede lanzarla. Cuidado, arquero. Yo dije, vino el cuarto. Bueno, y ahora sí, va ahí Sánchez. Arriba, lanza ese balón. La pelota saca, fíjalo, pura lanza. Ahí está. Y en los precisos momentos, el árbitro, el profesor Carlos Durán, hace sonar su silbato, indicando que no hay tiempo para más. Adiós. Adiós.